se encargaba de ir a contentar a los hermanos en el campo llevando macazones un kilo, azos, azúcar, gangochos de gozas poleras, increíble en el momento de emitir su voto los compañeros, ¿quién nos ha dado más? el gallo, el goni, ADN, ¿quién nos ha dado poquito más este año? nos ha dado cereales y todavía en el campo dos, tres tusilas de chicha feliz, increíble, yo recuerdo a mi padre, todavía muy niño en Cochabamba Sánchez Berseín, cómo se movilizaba, increíble, dando plata a los dirigentes, compraban chicha, cerveza, feliz, tomando a los compañeros que viva goni, que viva gallo, este año no le da gallo, mir, el próximo año le da más MNR, entonces paré en su voto ¿y cuántos sacaban votos hermanos? 23, 24, máximo llegaban a 30%, nunca llegaban ni siquiera a 40, peor a 50 el 2005, el año 2005, 18 de diciembre, movimiento socialismo por la soberanía de los pueblos a la cabeza de nuestro malo presidente Evo, hemos votado ese esquema tradicional y ese maleficio de que los bolivianos no tenían vocación democrática, no iban a votar, simplemente iban a más bien, sólo íbamos a votar, pero nunca elegíamos presidentes, quienes elegían pues eran entre cuatro paredes pero el 18 de diciembre, el año 2005, el 54% de Evo Morales, como nunca en la historia 54% 54% imagínese el 2009 64% en este momento, el hermano presidente Evo está gobernando con más del 60% de votos del pueblo boliviano y quienes se atreven a decir régimen quienes se atreven a decir dictadura los propios dictadores, precisamente hermanos Tuto Quiroga, ¿con quién ha gobernado? con uno de los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica, Hugo Banzer Suárez Pinochet, Videla, Strauss, ¿cómo eran ese grupo de la Escuela de las Américas, hermanos, para atemorizar a Latinoamérica después de imponer su modelo neoliberal? que nadie se dio cuenta, más de 20 años hemos sido gobernados con ese modelo nosotros somos víctimas de eso precisamente ahora nosotros teníamos que estar desarrollados para nuestro país nosotros los jóvenes teníamos que ser muchos más tiene toda la razón, hermanos la verdad, queridos compañeros, compañeras tiene que traernos mucha reflexión no es por Evo Morales, no es por más el presidente dice las etapas de la vida son cortas oiga, ¿cuánto yo quisiera tener 30 años? 25 años tengo mucho para dar a este país para dar a este continente, a esta Latinoamérica ¿cuánto no quisiera? nuestro hermano presidente está 59, 60 años prácticamente las etapas de la vida son cortas ayer éramos niños, ahora jóvenes mañana adultos, después tercera edad ¿qué es lo que queda finalmente, hermanos? nuestras obras, nuestros hechos el presidente dice me he dado cuenta que trabajar, trabajar había sido día y noche para las nuevas generaciones